En esta edición de Mundo Cristiano La decisión del presidente Trump de retirar las tropas estadounidenses de Siria deja vulnerables a miles de cristianos El Parlamento de Francia aprobó una ley que le permite a las parejas lesbianas tener acceso a la feculación in vitro ¿Cómo vivió la Iglesia la crisis en Ecuador? Se lo contamos en esta edición Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a una edición más de Mundo Cristiano Soy Horacio González La decisión del presidente Donald Trump de retirar las tropas estadounidenses de la frontera entre Siria y Turquía ha dejado minorías religiosas entre esas cristianos vulnerables ante una invasión por parte del gobierno turco de Erdogan Ante esta situación, varios líderes cristianos cercanos al gobierno de Donald Trump han salido a los medios a pedirle al presidente de los Estados Unidos que reconsidere esta decisión Las fuerzas turcas continúan su ofensiva a lo largo de la frontera entre Turquía y Siria Los oficiales de los Estados Unidos dicen que el alcance de la invasión es más grande de lo que se tenía previsto La invasión turca está encabezada por las tropas yihadistas llamadas el Ejército Sirio Libre y han cometido atrocidades que incluyen la ejecución de estos soldados kurdos vistos en este impactante video además del asesinato de un político kurdo Estos yihadistas avanzan gritando que llegaron para liberar a los prisioneros de ISIS y cientos de seguidores de ISIS ya han escapado incluidos los vistos en este video Algunos advierten que la presencia de los Estados Unidos reiniciará la guerra contra ISIS Todo esto sucede después de que el presidente Trump ordenó el retiro de las tropas estadounidenses del noreste de Siria un movimiento criticado por muchos de sus apoyadores Me he mantenido en contacto con el vicepresidente La decisión ha sido tomada El presidente tiene sus razones y respeto su decisión Ahora tenemos que lidiar con las consecuencias y con eso me refiero a cerca de 200 mil refugiados al día de ayer No sé cuántos más serán hoy La lucha es hoy tomar una pequeña parte de la frontera Espero que el presidente pueda persuadir al gobierno turco a detenerse y aún posible cese al fuego porque hay demasiados civiles atrapados en esto A Franklin Graham se le sumó el fundador de Christian Broadcasting Network y presentador de Club 700 Pat Robertson quien le advirtió las posibles consecuencias de continuar con esta decisión Y creo y quiero decir esto con mucha solemnidad El presidente de los Estados Unidos está en peligro de perder el favor del cielo si permite que esto pase Muchos acusan al presidente de abandonar al aliado número uno de Estados Unidos en la batalla contra ISIS Mientras tanto el presidente Trump explica sus razones En respuesta al retroceso político el presidente Trump fue a Twitter diciendo Si Turquía hace algo que yo en mi sabiduría considero que esté fuera de los límites destruiré totalmente su economía Lo hice una vez con el pastor Brunson ¿Recuerdan al pastor Brunson? Ellos no lo devolvieron y por eso su moneda cayó a niveles récord Sucedieron muchas otras cosas y terminaron devolviéndolo rápidamente En el 2015 el Estado Islámico secuestró unos 230 cristianos asirios muchos de ellos mujeres y niños y ellos estuvieron retenidos durante un año antes de liberar a la gran mayoría de ellos a cambio de un rescate por millones de dólares Muchos cristianos sirios que representan alrededor del 10% de la población se fueron a Europa en los últimos 20 años y actualmente la lucha sigue dejando cientos de miles de personas desplazadas Esta mujer dijo Tengo cuatro hijos Dos niñas Dos niños ¿Dónde debo ir? ¿A dónde puedo ir para escapar del bombardeo? Solo dígame Europeos y árabes Solo dígame en dónde ir con mis hijos Tras días de críticas por la retirada de las tropas estadounidenses de Siria el presidente Trump anunció que se había llegado a un acuerdo con Turquía También el vicepresidente Mike Pence reveló los detalles de un acuerdo de alto al fuego después de reunirse con el presidente turco Erdogan en Turquía Esto para permitir que las tropas kurdas que son aliados de Estados Unidos evacúen el área y también para proteger a las minorías religiosas en el norte de Siria Después de una semana de que las fuerzas turcas cruzaran a Siria Turquía y los Estados Unidos han acordado un cese al fuego Mientras la crisis continúa organizaciones cristianas se unen para proveer ayuda a los miles de refugiados sirios Nuestro compañero George Thomas estuvo presente en el lugar mostrando todos los detalles de lo que ocurrió Este es George Thomas desde Asaka, Siria Tienen alrededor de 5.000 cajas de comida Tienen miles y miles de agua embotellada y otros suministros esenciales Todo esto es muy crítico Se estima que podrían utilizar estos materiales al menos durante un mes Y de esta manera superar esta difícil transición Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano La Cámara Baja del Parlamento de Francia aprobó por amplio margen una ley Cuyo objetivo es dar a las mujeres solteras y parejas lesbianas Acceso a fecundación in vitro, congelamiento de óvulos y medicamentos para la fertilidad La aprobación de la fertilización in vitro para parejas lesbianas y para mujeres solteras Es un cambio importante en la sociedad francesa Ya que antes del fallo se permitía la reproducción asistida Solo para parejas infértiles y heterosexuales Las medidas de reproducción asistida son parte de una propuesta de ley bioética más extensa Aprobada por la Asamblea Nacional, la Cámara Baja Donde el gobierno del presidente Emmanuel Macron tiene mayoría El sistema de salud cubriría el costo de los procedimientos de reproducción asistida Para todas las mujeres menores a 43 años El hecho de que hoy todas las mujeres, todos los futuros padres puedan recibir ayuda financiera Y acompañarse es maravilloso Esto borra todo tipo de desigualdades que personalmente no atravesé Porque generalmente hay tres o cuatro intentos de la fecundación in vitro antes de que tenga éxito Por lo que representa varios miles de euros para invertir dedicados a este proyecto El dinero no es importante mientras tengas algo Pero cuando no tienes nada, ¿qué haces? No puedes hacerlo Entonces, el hecho de que el Seguro Social reembolse este procedimiento es perfecto Sandrine Rudnicki, de 38 años, madre soltera de una bebé de 10 meses Fue a Dinamarca para quedar embarazada a través de fecundación in vitro Estoy encantada de que finalmente hoy esté aprobado Mis amigas podrán hacer esto sin tener que pasar por todas las dificultades y límites que se nos impusieron hasta ahora En cuanto al levantamiento del anonimato, para mí es algo indispensable Las parejas lesbianas, mujeres solteras o ambas Ya tienen acceso legal a la reproducción asistida médicamente en 18 de los 28 países de la Unión Europea La legislación pendiente de Francia también permitiría que niños concebidos con esperma donado Busquen la identidad del donante si lo solicitan al cumplir 18 años Un cambio de la actual protección de anonimato de Francia Y para los niños, creo que no puedes saber a dónde vas si no sabes de dónde vienes Es esencial, pero no significa que estos donantes se convertirán en los padres de todos los niños que nacieron a través de la reproducción asistida Eso no es lo que les estamos pidiendo Simplemente permitirá que estos niños tengan una base, una referencia La ley no menciona los acuerdos de madres sustitutas que está prohibido en Francia A principios de mes, decenas de miles de activistas conservadores de todas las edades Marcharon en París para oponerse a la ley La propuesta del 6 de octubre fue organizada por los mismos grupos Tras las manifestaciones de 2013 que se oponían a la legalización de los matrimonios del mismo sexo en Francia Grupos evangélicos, católicos, activistas de extrema derecha y otros manifestantes Se desplazaron desde el jardín de Luxemburgo hasta el barrio de Montparnasse Pasando por el Senado francés Hoy, la reproducción asistida médicamente está reservada para parejas heterosexuales casadas que sufren de infertilidad El gobierno propone hoy levantar este marco legal y permitir a todas las mujeres que lo deseen Cualquiera que sea su situación personal, tener acceso a la fertilización in vitro Este acto médico podría permitir que una mujer que padece infertilidad tenga hijos Nos oponemos a este texto de reproducción médicamente asistida Cuando el padre está ausente, abre la posibilidad de un embarazo sustituto Los manifestantes argumentaron que el proyecto de ley priva a los niños del derecho a un padre Creo que vamos demasiado rápido y no pensamos en las consecuencias de esta ley Dos mujeres pueden tener un hijo, pero hay algo detrás Si ves más allá, te das cuenta de que vamos a comercializar el ser humano Una comercialización de procreación Y eso me asusta Todas las personas adoptadas que conozco están constantemente tratando de encontrar a su padre Es esencial No podemos vivir sin nuestros padres Esa es la condición humana Necesitamos una madre, que conocemos en general Pero necesitamos conocer al padre Es escandaloso, es indescribible Estefani Sánchez, Mundo Cristiano Chamay es un ejemplo vivo de que no abortar trae siempre la bendición Cuando su madre quedó embarazada de ella, consideró abortarla, pero no fue así Hoy, ella es una gran adoradora Y a continuación le presentamos el testimonio de esta cantante cristiana Y seguimos con más información acá en Mundo Cristiano Y ahora me encuentro con la cantante puertorriqueña Chamay Bienvenida Chamay Gracias Estefani, contenta de estar aquí este año con ustedes Una bendición, de verdad que sí, para mí Bueno, la bendición también es para nosotros Chamay, ¿cuál será la participación suya acá en Expolit? Pues mira, yo estoy trayendo un nuevo tema que Dios nos ha entregado Literalmente Dios nos entregó este nuevo tema Luego de haber trabajado nuestra primera producción musical Que se titula Incomovible Que lo lanzamos el año pasado Lo traímos aquí a Expolit por primera vez Uno de los temas es Cordero Santo, lo traímos acá Y entonces luego de esa primera etapa de haber comenzado El llamado Dios nos lo dio desde muy pequeños Pero la puerta se abrió ya casi a mis 30 años Y esto, bueno, pero los tiempos de Dios son perfectos Así es Y pues traímos este nuevo tema luego de esa primera producción Antes de Tu Corazón, que es el tema que estamos trayendo Lanzamos Restauración Para mí fue un tema muy especial Que pudimos, Dios nos abrió las puertas De poder llevarlo a los medios seculares en Puerto Rico Para mí eso fue una gran oportunidad Porque fue bien puntual Fue propicio poder llevar ese tema Restauración allá en Puerto Rico Y ahora, pues ya calientito, sacadito del horno Tu corazón, ambos temas Y los próximos que vengan Forman parte de nuestra segunda producción musical Por la gracia de Cristo Qué bueno, qué bendición Jamai, como hablábamos ahorita detrás de cámaras Usted tiene un testimonio que contar Yo quiero que usted se lo cuente a la audiencia de Mundo Cristiano Sí, es una pregunta que mucha gente me hace Porque primero me dicen Es que tu nombre como que no es normal Y yo, no, no, no es raro Es diferente Pero es un nombre que Dios le plació Ponerme desde antes de yo nacer Y en breves palabras Mi mamá tenía dos hijos varones Estefany y una niña Ellos, después de haber tenido los dos varones Ellos querían una nena Normal, cualquier pareja dice Yo quiero a la nena, yo quiero a la nena Y luego cierro fábrica Esos eran los planes de ellos Así que justo cuando mi hermana Tiene como siete meses de nacida Y el panorama de mi casa era horrible O sea, económicamente hablando El matrimonio de mis papás estaba al borde del precipicio A Dios le place que mi mamá nuevamente quedara embarazada Un cuarto de embarazo no deseado No buscado Y que no llegue en el momento Ni en la circunstancia que tenía que llegar Así que mi mamá no le servía al Señor Y decide que quiere abortar Ese embarazo Y pues como por la vergüenza No se atrevía a decirle a nadie del embarazo Y tampoco se atrevía a decirle a nadie De que quería abortar Así que ella estaba como pensando Qué tomarse, qué hacer Y en ese justo momento Esa incertidumbre de ella Dios le habla Le habla a través de varias personas Me dice que hasta de una persona Que estaba en la radio Dios le habla a ella Y le dice En breves palabras Le dice Mujer Nadie sabía que estaba embarazada Mi mamá era flaquita Mujer tú estás embarazada Y tú estás embarazada De una niña Mi mamá se quedó en shock Número uno Porque ella estaba buscando Que nadie se enterara Y deshacerse de ese embarazo Es como que Uff Me han desarmado aquí Entonces Es embarazada de una niña O sea Le dio el sexo del bebé también Y le dice Es una niña Que carga un propósito Que me va a dar a conocer A las naciones A través de su voz Luego le dice Y yo le he puesto nombre Se va a llamar Chamay Que significa presencia de Dios La miró a los ojos El pastor y le dijo No abortes Ese día sucedieron Dos cosas poderosas Mi mamá decidió por la vida Mi mamá decidió por Cristo Y le entregó la vida al Señor Y le ha entregado Hasta el sol de hoy Es una guerrera de la fe Que decidió Dar la vida Y aún en la circunstancia Tan difícil Porque mi mamá me cuenta Que el matrimonio de mi papá Prácticamente no Ya no iba para más Entonces ella decía Me pueden cuidar dos Me pueden cuidar tres Pero ¿Quién me puede ayudar a mí Con cuatro hijos? O sea Esos eran todos los pensamientos Y en ese momento Mi mamá fue una valiente Una guerrera Y bueno Ya lo demás es historia Mi familia fue transformada Por el poder de Dios De hecho de eso te quería hablar Porque sus papás Quedaron marcados Durante años Pese a que no te abortaron Que me cuentes Sí Yo Esta historia la vine a saber Como de adolescente Ya adultita Entonces Pues yo había Yo sentía en mi adolescencia Y juventud Como unas lagunas En mi interior Yo era como dependiente De la aprobación De la gente Por ejemplo Stephanie Si yo hacía algo Para el Señor Y yo no recibía una palmadita Que bien lo hiciste Me gusta Pues yo me sentía como que Ay no sirvo No lo hice bien Y entonces todo el tiempo Por ejemplo Me voy a poner algo Ay dime te gusta Te agrada Todo el tiempo estaba pendiente A la aprobación De hecho Dios ha ministrado a mi vida A través de un libro De Joyce Meyer Que se llama Adicción a la aprobación Es un libro bastante viejito Pero fue lo que Dios Ha utilizado en este tiempo Para trabajar conmigo Área de la identidad Y de saber Que me tiene que importar Lo que piense él de mí Luego como a mis 18 años Mi papá me dice Chama y vente mami Tenemos que hablar Me lleva a un Como un estacionamiento De un restaurante En donde yo vivo En Puerto Rico Y me dice Yo te tengo que pedir perdón Porque sin duda alguna Yo he tenido preferencia Entre tú y tu hermana Y era evidente Todo el mundo lo podía ver Pero aunque yo lo veía Yo no lo quería decir Ni no lo quería verbalizar Como cuando tú tienes Algo a tu alrededor Está pasando algo a tu alrededor Pero tú no lo dices Porque mientras menos lo digas Menos te duele Y eso era lo que estaba pasando conmigo Mi papá me pide perdón Y comenzó un proceso De sanidad en mi interior Luego mi mamá Me cuenta la historia Y fue como Dios Comenzando a trabajar Y a decir Tú no fuiste buscada Quizás por tus padres terrenales Quizás no fuiste planificada Por ellos Pero tú fuiste deseada por mí Tú fuiste buscada por mí Yo te amo Tú me interesas Vales tanto que tuve que dar mi vida Intercambiar mi santidad Por tu copa de pecado Y no me interesó Tomé tu lugar Porque te amo Entiendes cuánto vales para mí Y el Señor es hermoso Yo no sé hacer otra cosa Que no sea vivir por Él Y vivir para Él Con mis altas y mis bajas Y debo aclarar Porque todos somos vulnerables A veces nos ven en posiciones Y toda la cosa Y dicen Yo quisiera ser como Y está bien Si hay cosas que son dignas de emular Amén Pero pongamos nuestra mirada en Jesús Porque todos Tenemos nuestras áreas Y todos seguimos en las manos Del perfecto alfarero Cada día Él sigue viendo Ok, vamos Ok, ahora vamos Para esta nueva etapa Y esto ha sido un transcurso Un viaje interesante De Dios trabajar conmigo Y yo estoy agradecida Estefanny Y yo me debo a Él Qué impresionante Chamoy Me llama mucho la atención Su historia Porque poniéndolo En el contexto de la actualidad Hoy en día En América Latina Hay mucha lucha En contra de lo que es El aborto Y también por quienes están De acuerdo con el aborto Con base a su experiencia Quizás la gente Que nos esté viendo Dice Bueno, pero Chamay A la mamá Le habían dado una palabra Le dijeron que ella iba a ser De bendición en esta tierra Pero qué pasa Si mi embarazo Si hay alguna mujer Que nos está viendo Y dice Quizás mi embarazo A mí no me han dado una palabra Y aún así quiero abortarlo ¿Por qué crees Que es importante Defender las dos vidas? Mira Yo una vez Me hice la misma pregunta Porque yo decía Yo voy a contarte el testimonio Y esa pregunta Me la van a hacer Me la hicieron en medios seculares Porque en Puerto Rico Eso está ahí a flor de piel Y a veces yo pienso Yo pensé en lo siguiente Yo digo Incluso mujeres Que hayan sido abusadas Que digan Es que esto no es justo Correcto Yo no debo traer este bebé Porque yo no quería De hecho este bebé Me lo obligaron a mí A tenerlo Lo que quiero decirte es Que ese bebé No tiene la culpa de nada Probablemente el que Ocasionó el daño En la vida de esta mujer Está libre Y vivo Porque tiene que pagar Ese bebé El inocente Si yo estoy aquí Hablando y cantándole A mi Señor Más allá de que Dios Le haya hablado a mi mamá Mi mamá no es una niña bonita No hay niños bonitos en Dios Hay íntimos Pero no favoritos Es que Dios tiene planes Con todo ser vivo Con todo Y la culpa No lo tiene ese bebé La sangre de Cristo Está disponible Para todo el mundo Para todos Y yo creo en la vida 100% Porque yo estoy aquí Por una decisión de vida Que bendición Chamay Y bueno Chamay Yo quería que usted Nos deleitara Con un pedacito De su canción Para que podamos escuchar Como el Señor Ahora te usa Este tema se llama Tu corazón Y nació recientemente Por obra de Dios En un momento Donde estábamos adorando al Señor En un cántico espontáneo Dios me habló a través de una mujer Y me dijo Esa va a ser la próxima canción Que tú vas a trabajar Y bueno en obediencia Me siento con mi productor Y trabajamos el tema Dios nos dio la melodía Y fue una fusión poderosa Que lindo Me gustaría cantarles el coro Pero es para como Dejarlos con las ganas Para que vayan a mi canal de YouTube Porque tenemos ya el video disponible Y puedan ver el video completo Buenísimo Adelante Tu eterna gracia Y tu perdón Me ha transformado Y hoy puedo ver tu corazón Tu eterna gracia Y tu perdón Me ha transformado Y hoy puedo ver tu corazón Oh, tu eterna gracia Oh, tu perdón Amén. ¡Wow! ¡Qué bendición! Me encantó. Muchísimas gracias, Shamay. Gracias, amén. Te la agradezco. Y bueno, estamos para servir. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su tiempo. Gracias. Y bueno, con este impactante testimonio y con esta linda canción de Shamay, le motivamos a seguir conectado con Mundo Cristiano. Amén. En Ecuador se vivió una jornada llena de incertidumbre debido al paro nacional tras el anuncio de nuevas medidas económicas de parte del gobierno. ¿Cómo afectó esto a la Iglesia? Nuestra corresponsal Josabeth Karchi estuvo en algunas congregaciones y nos cuenta los detalles. Luego de varios días de paro que iniciaron el pasado jueves 3 de octubre, en Ecuador se vivía un ambiente de inseguridad y zozobra. Las medidas económicas que anunció el presidente Lenín Moreno provocaron manifestaciones continuas en distintos sectores de la ciudad y el país. El pasado 9 de octubre Guayaquil celebraba un año más de independencia. Sin embargo, en medio de todo lo que estaba ocurriendo se canceló el festejo y en cambio las cámaras de la producción y la alcaldía de Guayaquil hicieron un llamado a una marcha pacífica denominada Pola Democracia, que se realizó en una de las principales avenidas de la ciudad. Hubo enfrentamientos entre la policía y manifestantes en contra de las medidas económicas del gobierno, que querían llegar hasta donde se realizaba la convocatoria. Se llevó a cabo un fuerte operativo para acordonar el área de la marcha. Quienes se unieron para pedir tranquilidad y democracia en la ciudad llegaron vestidos de blanco y con carteles que pedían paz en la ciudad de Guayaquil. Banderas de Ecuador y de Guayaquil se levantaron en medio de la concentración. Algunos marchistas cristianos llegaron hasta el sitio. Pero los grupos de distintas religiones e ideologías no solo salían a las calles a pedir paz y sabiduría en el país. También había algunos que lo hacían de rodillas en las iglesias. A pesar del paro, fueron varias las iglesias que abrieron sus puertas a diario, exponiéndose a saqueos y más para juntos orar por la situación del país. En la iglesia Plenitud de Dios, el pastor Freddy Lord dirigía cada noche cultos de oración para alentar a su gente y además hacer un llamado a la paz. Dijo que no importaba si no había transporte o si la situación empeoraba. Intentarían ofrecer servicios para sus miembros y quienes quisieran doblar rodillas. Otra de las iglesias que estuvo orando a diario durante el paro fue el Momento de Dios, en el centro de la ciudad. El paro dificultó que la mayoría de las personas que pertenecen a esta iglesia llegaran. Sin embargo, y a pesar de la poca convocatoria, los cultos de oración se mantenían para pedir por Ecuador. Finalmente, luego de 11 días de paro y disturbios en el país, el presidente Lenín Moreno tuvo un encuentro denominado Diálogo por la Paz, con los dirigentes indígenas, en el cual el presidente del Ecuador derogó el decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles y lo reemplazará con uno nuevo. Desde Guayaquil, Ecuador, Josabet Carchi, Mundo Cristiano. Y así llegamos al final de Mundo Cristiano, pero usted puede seguir informándose con las noticias de última hora en nuestro sitio web mundocristiano.tv. Les esperamos la próxima semana con mucha más información. Hasta entonces, bendiciones. Mundo Cristiano.